Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Alejandro, ¿cómo fue la semana de entrenamientos de cara a enfrentar ya a Salamanca? Bien, o sea, creo que tuvimos un día más de descanso esta semana. Si bien venimos de un partido de una derrota amarga, creo que hemos enfrentado esta semana de buena manera. Creo que el grupo ha estado más unido que nunca y estamos tranquilos. Hemos trabajado de buena manera para llegar de la mejor manera al partido de mañana en Salamanca. El lunes se notó bastante, un poquito bajo los ánimos, por lo que tú contabas recién lo que sucedió en Ovalle, pero ustedes ya lo conversaron y lo superaron porque ahora ya están con todos los ánimos para mañana viajar ya. Sí, obviamente. Los partidos todas las semanas, eso es lo lindo del fútbol, que todas las semanas te da una revancha. Así que nosotros queremos dar vuelta la página rápido. Si bien ya queda poco el campeonato, pero queremos terminarlo de la mejor manera posible y primero tenemos que comenzar con el partido de mañana. ¿Cómo se sienten físicamente? Obviamente por los dos viajes que tuvieron. Son dos viajes largos los que enfrentan. Sí, bien. O sea, si bien el tema del viaje de la semana pasada creo que igual nos afecta obviamente y hoy día tenemos que viajar nuevamente en la noche y jugar mañana, pero creo que el grupo ha andado bien físicamente todo el año. Si bien ahora uno empieza a presentar un poco de molestias por el tema del cansancio acumulado que viene, pero creo que hemos estado bien, creo que hemos trabajado de buena manera el físico y vamos a ir con todo mañana. Alejandro, hay posibilidades de que se juegue el partido con Rancagua Sur. Tus compañeros me decían que les gusta bastante la idea porque es una forma para despedirse también de los hinchas al Virrojo. Sí, obviamente. Nosotros pensamos que el último partido va a ser contra Osorno, pero si bien se da el partido contra Rancagua sería lo ideal porque así despedirnos de mejor manera con nuestra gente, con nuestro público, con nuestro estadio y obviamente tratar de ganar el partido. Si bien hay que esperar a que se diga si se juega o no, pero tenemos todas las ganas de jugarlo. ¿Cómo ves todo el camarín de cara ya a lo que va a ser el viaje esta noche? Bien, o sea, creo que tranquilo. Si bien entrenar hoy día es un poco más suave para no ir tan apretado en el bus, para ir relajando un poco las piernas, pero bien. O sea, veo al grupo unido, fuerte y bien físicamente. ¿Y tú, Alejandro, imagino que con todas las ganas de mañana estar? Sí, obviamente. Uno siempre espera entrar desde el minuto cero, pero el técnico es quien decide ahí, así que ojalá empezar desde el minuto cero y poder jugar todo el partido de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias.